Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Tal vez esta sea tu última oportunidad de decirle a todo el mundo lo que Dios hizo en tu vida. Si tienes un testimonio, necesitas hablarlo. No tengas miedo. Ahí está el número de teléfono. Mándanos un mensaje o llámanos y lo grabamos y lo damos a conocer a miles de personas. Probablemente Dios te puso este medio para que tú les digas a mucha gente que no conoces que Cristo está vivo y el Señor los va a sanar, los va a rescatar por medio de tus palabras. Así que no te esperes ni un minuto más. Ahí está el número. Mándanos un mensaje en este momento. Y ahora prepárate, porque la historia que vas a escuchar a continuación estoy seguro que te animará y bendecirá tu vida. Comenzamos. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya estamos aquí listos para escuchar un testimonio nuevo. Y en esta ocasión es un testimonio que nos llega de Texas. Y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Gloria. ¿Cómo está mi hermana Gloria? Ah, bien. Gracias a Dios. Bien. Bendecida. Bendecida, hermanito. Amén, hermana. Bueno, hermanita Gloria, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mi nombre completo es Gloria Álvarez. Soy de Zamora, Michoacán. Y mis hermanos son once. Tengo once hermanos. Tengo, sí, once hermanos. Ya. Amén, hermanita Gloria. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado. Tal vez su niñez o adolescencia. Díganos quién era Gloria antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Ok. Gloria, antes de conocer a Jesús, su niñez fue una niña triste, una niña todo el tiempo pensando que era fea, que era el patito feo de la familia, porque fui rechazada por mis hermanas, por mis hermanos, por mi mamá. Y yo me sentía como el patito feo de la familia. Y también porque en mi niñez recibí mucho abuso, abuso físico, emocional, psicológico y abuso de otras personas. O sea, fui abusada por otras personas. Entonces me sentía como que mi vida no tenía valor. Y yo me sentía como, como le diría, a mis tres añitos, cuatro añitos, yo recuerdo que yo me sentía como en tinieblas, como si no había vida, como si no había, o sea, no le daba como sentido a mi vida, porque eso mi mamá siempre le daba como preferencia a mis hermanas, a mis hermanos. Y mis hermanas me lastimaban mucho y yo siempre me alejaba como de ellas. Era como no estar cerca de ellas y ellas trataban siempre como de buscarme, pero para hacerme daño. Después fui creciendo. Igual mi mamá me golpeaba mucho. Siempre tenía ella sus preferidas. Igual yo siempre me preguntaba por qué a mí, por qué yo, por qué siempre el abuso de mis hermanas es hacia mí y no hacia mis hermanas. Y porque siempre mis hermanas me dicen, tú nos das asco. Y siempre era como el, como era como presa, presa fácil para ellas, para tanto abusarme como ofenderme. Y yo siempre fui como alejándome de ellas, poco a poquito, poco a poquito. Y me doy cuenta ahorita de que estoy en el camino que no era yo, que era Dios y que me estaba alejando poco a poquito de ellas, aunque a mí me doliera. Entonces fui creciendo. Llegué a una etapa de mis 13 años. Empecé a conocer personas. Igual todo el mundo se alejaba de mí, se alejaba de mí, se alejaba de mí. Y no sabía por qué se alejaban de mí. Tanto muchachitas como muchachitos que en ese tiempo de 13 años uno quiere conocer y muchachitas, muchachitos. Y se fue alejando las personas de mí. Se iban alejando, se iban alejando, se iban alejando. Pero yo no sabía el por qué se alejaban de mí. Ahorita que estoy en el camino de Dios, me doy cuenta por qué. Después de los 17 años, perdón, a los 16 años, me vengo para California. Y hubo un enfrentamiento muy fuerte con mis hermanos. Y fuimos a dar prácticamente a la calle. A cuatro hermanas y cuatro sobrinas. Entonces, yo conocí una personita. Y esa personita me contrató para cuidar a una sobrinita de él. Entonces, cuando yo llego a su casa, él empieza a abusar de mí, empieza a abusar sexualmente. Y salgo embrazada de esta personita que dio la bendiga. Y yo muchas veces, ya cuando yo estaba en ese, en ese, como un ciclo vicioso, donde él me golpeaba y yo lo permitía, él me golpeaba y yo lo permitía, porque yo no sabía dónde ir. Entonces, me fui, fui enredándome ahí, enredándome ahí, enredándome ahí, hasta punto que duré ahí, atrapada por 18 años. Ya en mi mundo era un mundo de venganza, venganza. Cuando yo era una niña tímida, toda mi niñez fue una niña tímida, una niña con miedos, una niña con depresión, con ansiedad, por tanto dolor que había traído de mi pasado. Entonces, esta personita que me contrata para cuidar a su sobrinita, cuando abusa de mí sexualmente y salgo yo embrazada de mi niña, entonces, esta personita me detiene ahí por 18 años. amenazándome de muerte, llegó un momento en que yo me hice una persona negativa, rebelde, una persona donde yo decía, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y sucesivamente así pasó muchos años, 18 años, me tuvo ahí esa persona amenazándome todo el tiempo de muerte, muerte. Cuando esa personita salía a la calle, yo siempre deseaba que se muriera. Yo no conocía de Dios, yo no conocía de Dios. Yo siempre le decía la muerte a esa persona, siempre, 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 siempre. Él salía, yo decía, que te mates, que te mates, que te mates. Yo prefería que se matara, que llegara, me golpeara, que todo el tiempo era golpearme, 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 golpearme y abusarme. Nace mi niña, mi primera niña, y así sucesivamente, el mismo trato que me daba a mí, se lo daba a mi niña. Y mi niña nada más decía, me están violando, me están abusando. Pero yo no, yo decía, ¿pero quién te está abusando? No me decía, nada más lloraba, lloraba. Su papá le encerraba en el cuarto y yo no sabía qué estaba pasando. Y ella nada más le decía a su papá, te odio, te odio. Ella nunca me pudo decir por qué lo odiaba. Entonces yo digo al papá de mi niña, ¿por qué no me ayudas a buscar quién es la persona que está abusando de mi niña? Yo no pude sacarle a mi niña a quien la estaba abusando a sus once añitos. Entonces buscamos ayuda, tampoco me pudieron decir porque me dijeron que eso era un secreto entre la psicóloga y mi niña, aunque sucesivamente así pasó. Después con el tiempo me fui quedando ahí, me fui quedando ahí. Fue como un ciclo vicioso ya de querer estar ahí porque no tenía apoyo de mis hermanas, ni de mis hermanos, ni de mi mamá. Entonces yo no tenía dónde ir. Prácticamente estaba en la calle. Señores, ciudadano, tiene dinero. Yo no tenía nada. Todo estaba a su nombre. Entonces yo no hallaba salida. Poco a poco me fui envolviendo como un pajarito enredado entre ramas y no le llevaba salida a la vida ni le llevaba sentido. Entonces él fue poco a poco me fue llevando a la prostitución. Me fue llevando a la prostitución. Llegué a un punto en que llegué a prostituirme para sacar dinero para darle de comer a mis hijos porque esta personita no me daba el sustento de mis niños, no me daba para vestir a mis niños. Yo ya cuando ya no podía trabajar porque pasé un cáncer tremendo, ya no podía trabajar. Entonces yo me fui por el lado de la prostitución. Entonces hubo un momento donde llego yo ya a un tiempo y empecé a conocer de Dios, empecé a aclamar a Dios, empecé a decirme, a decirle, pues dicen que tú existes, pues demuéstramelo. Porque yo sé que es pecado lo que yo estoy haciendo, me estoy prostituyendo. ¿A dónde voy? ¿A dónde va mi vida? Yo no conocía de un Dios, pero yo clamaba a un Dios que sabía que estaba ahí. Pero yo estaba metida en el pecado, metida en el mundo. Y no era que no me importara, sí, me importaba, pero era más como el mundo que me jalaba. Pero había algo en mi corazón que hacía falta, había mucho dolor, había mucho odio, había mucho orgullo, había mucha vanidad, había mucho, mucho, muchas heridas del pasado, de mi niñez, de mi juventud, había mucho odio, había mucho, todo, 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 todo lo que pueda haber. Llegué a un momento en que dejaba a mis niños y me iba yo a prostituirme y no me importaba, no me importaba, ya el mundo no me importaba. Pero siempre llegaba, llegaba llorando a la casa y llegaba diciendo, ¿qué hice? Sabía que iba a pagar ese pecado que estaba cometiendo. Llegó un momento en que yo estaba acostada, yo vi cómo algo salió de mi cuerpo y eso que salió de mi cuerpo se fue, se fue, se fue, se fue. Cuando yo miraba para abajo, mi cuerpo estaba, mi cuerpo estaba en la cama, pero lo que se fue, se fue, se fue y quedó en tinieblas. Entonces, cuando quedan esas tinieblas, ya no había salida, ya no había salida. Eran tinieblas, tinieblas para donde quiera que usted mirara. Yo miraba para un lado, eran tinieblas y pánico, tinieblas y pánico. Entonces, en ese momento yo clamo a mi Dios y le digo, Señor, si esta es mi muerte, dame otra oportunidad. Entonces, allí el Señor me da otra oportunidad. Yo, en ese momento, yo me acuerdo bien clarito que es como si estuviera viviendo ahorita. Dije, dame otra oportunidad para hacer algo grande en mi vida. Y cuando yo le digo esas palabras, yo veo cómo a mí, lo que sale de mí empieza a bajar, a bajar, a bajar y se mete a mi cuerpo. Entonces, en ese momento, yo abro mis ojos y dije, Señor, ¿so qué estaba pasando? Era mi muerte. O sea, el pecado me estaba llevando a las tinieblas. Estaba llevando a la muerte. Y esas eran las tinieblas donde yo iba a dar. Entonces, pasó dos meses y yo sucesivamente hacía lo mismo. Otra vez prostituirme. Otra vez el mundo. Otra vez, otra vez, otra vez. Cuando yo ya le dije a Dios, Señor, ¿por qué no me das otra oportunidad? Entonces, yo le dije, Señor, yo te pedí otra oportunidad y tú me la diste. Pero, ¿por qué no me lo demuestras? Demuéstramelo si tú existes. Yo no te veo por ningún lado. Tengo un hombre que me golpea. Tengo un hombre que me abusa sexualmente. Tengo un hombre que me maltrata. ¿Dónde estás? Y yo le dije, Señor, demuéstrame si tú existes. Me invitan, en dos meses me invitan a un seminario, a un seminario de vida en el Espíritu. Y yo voy a ese seminario de vida en el Espíritu. Y ahí el Señor me toca. Me tocó tan grandemente. El seminario empezó a las seis de la tarde y terminaron conmigo hasta la una de la mañana. Porque Dios ahí me tocó, ahí me trajo toda mi vida, ahí me trajo al papá de mis hijos, me trajo a mis padres, a mis hermanos, me trajo a mis muchachitos, a mis hijos que estaban chiquitos. Tengo cuatro hijos. Y ahí me trajo toda, toda mi vida, desde que tenía tres añitos. La última, que yo me acuerdo, ahí empecé a alabar a Dios en dones, que ahorita los entiendo, ahorita sé qué dones eran. Empecé a alabar a mi Dios en lenguas, que yo no sabía qué era eso. Pero yo empezaba a alabar a Dios en lenguas y empecé a cantar cantos angelicales, como me dicen las personitas, los hermanitos de la iglesia. Empecé a alabar a Dios en lenguas que no sabíamos ni que era como que las manos las levantabas y era como que los ángeles lo estaban alabando. Desde allí empecé yo a entrar en una presencia de Dios tan hermosa, tan profunda, y yo ya no quería regresar aquí. Yo decía, no, ya no. Entonces, en ese momento yo lo empezaba a alabar, 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 alabar. Ahí Dios me dio dones de lenguas, dones de visión, y esos dones se me quedaron a mí. Esos dones están ahí, y para la gloria de Dios los estoy usando grandemente. Entonces, ya después de ahí, el sábado, perdón, el sábado fue el día que yo recibí toda esta gracia de Dios. Para el domingo ya fue como más tranquilito todo, porque ya Dios ya me había llenado, ya Dios ya me había, como que ahora sí, como quien dice, como donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y después empiezo ya a entrar como en una depresión, y digo yo, Señor, porque si tú me tenías en esa presencia contigo, porque yo entré en esa presencia con Él tan hermosa, yo dije, ¿por qué me trajiste otra vez al pecado, al mundo? Ya no quería regresar yo de esa presencia de Dios. Entonces, cuando yo estaba en esa presencia de Dios, era algo tan hermoso, ahí no había dolor, ahí no había sufrimiento, ahí ya se había acabado todo. Era una luz tan preciosa. Entonces, ya yo perdoné al papá de mis hijos, pero después, sucesivamente, el papá de mis hijos me dijo, Gloria, aquí tú tienes que escoger, ¿es Dios o soy yo? Y yo le dije, no, Señor, aquí tú tienes que escoger. Yo escojo a mi Dios, tú escoges a mundo, es tu problema. Yo escojo a Dios porque Dios me lleva al cielo, tú me llevas al infierno, porque tú me metiste a todo eso de la prostitución, ahora yo salgo del infierno y entro al cielo con mi Dios. Ahí el papá de mis hijos me dijo, pues quiero el divorcio. Le dije, pues que Dios te bendiga, yo no te sigo. Señor, me da un cáncer tremendo y esta personita, el papá de mis hijos, me dice, quiero el divorcio. Le dije yo, después de 18 años, ¿quieres el divorcio? Ok, eso no hay problema, tú lo quieres, yo no lo quiero. Yo quiero que nos demos otra oportunidad, pero si no quieres, yo, ok, que se haga la voluntad de Dios. Yo clamé de rodillas a la Santísima Trinidad, yo decía, Señor, yo quiero mi matrimonio, quiero mi matrimonio. Había muchos sacerdotes que se acercaban a mí, me decían, Gloria, oración, oración, porque viene un divorcio, viene un divorcio. Y yo ya estaba asimilando ese divorcio porque ya Dios me lo había puesto y se dio el divorcio. Esta personita va y mete el divorcio y se divorció y pues quedó divorciado. Ok, está bien, yo lo bendecí, lo sigo bendiciendo y ahí, ok. Después, como a las tres semanas de que yo vivo todo esto, yo entro en una presencia tan, tan grande de Dios y empecé a alabar a Dios, empecé a hacer, rápido me levanté así, pero fue una cosa extraordinaria. Entonces, ya para eso que empezamos a hacer oración y todo eso, Dios me llevó a conocer algo. En ese momento, yo entré a mi cuarto, me acosté y estaba acostada y yo no estaba dormida, estaba despierta. Y yo me acuerdo cuando fue algo que me arrebató de mi cama y ahí ya no supe más. Simplemente, era como una visión, pero yo iba, era alguien que me llevaba, era alguien que me llevaba y yo miraba, yo miraba una fuerza tan inmensa, tan grande, como arrasaba con todo. Destruía personas, destruía árboles, todo, todo, toda la creación, la destruía, todo, 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 todo. ¿Quién me llevaba? Me protegía, me protegía. O sea, grandemente, yo llegué, era un camino largo, yo llegué a un camino que se dividía en dos partes. Después de esa fuerza, esa fuerza nunca me alcanzó. Quien me llevaba me aseguraba, yo me sentía segura. Yo estaba acostada, yo estaba acostada y yo sentí que algo me arrebató. Y ahí fue donde yo empecé a verme por ese camino. Yo no estaba dormida, estaba acostada. Ok, cuando yo veo ese camino, después llego a otro camino que se dividía en dos. Y ahí hubo una voz que me dijo, ¿quieres ver más? Y yo sabía que era Dios porque, supe que era Dios. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿quieres ver más? Y yo le dije, no, señor, no estoy preparada. Yo empecé a ver lava ardiendo. No era fuego, no te quiero mentir, porque no me gusta mentir. Era lava ardiendo. Era un volcán de lava ardiendo, por un lado. Y empecé a ver hacia la izquierda. Era algo tan hermoso. Era como un mar de cristal. Era como un mar de cristal. Y Dios quería que yo viera todo eso, pero me dijo, ¿quieres ver más? Y dije, no puedo ver más. Entonces, cuando yo le dije, no puedo ver más, otra vez, en mi cama, me miro en mi cama. Me miro en mi cama y yo dije, señor, ¿qué me quisiste mostrar? Ok, después de ahí, me vengo para Texas. Además, viví una experiencia muy fuerte también, una experiencia muy fuerte. Después de ahí, viví una experiencia muy fuerte. Allí empecé. En el día estaba bien. En el día estoy así como ahorita, platicando contigo y así, o sea, normal. En la noche, llegaban a las ocho de la noche y yo empezaba a entrar como en un fuego ardiendo. Era un fuego que te quemaba toda. Te quemaba, te quemaba. Cuando yo despertaba, mi cuerpo estaba ardiendo. O sea, era fuego. Era algo fuerte. Era algo fuerte. Ahí me empezó, cuando yo empezaba a ver todas esas visiones, ahí me trajo todo el pecado de la humanidad. Ahí me trajo personas de la iglesia, personas de iglesia católica, personas de iglesia cristiana. Ahí me puso dónde van las personas de las otras iglesias, de las otras denominaciones. ¿Dónde van? Al fuego eterno. Cuando en ese momento yo sentía ese fuego, yo nada más cerraba los ojos y entraba ese fuego. Y si tú me dices a qué horas despertaba, yo despertaba a las cinco de la mañana. A las ocho de la mañana yo cerraba mis ojos, a las ocho de la noche, perdón, yo cerraba mis ojos y entraba ese fuego. Haz de cuenta como que me entraban a un horno ardiendo. Y ahí Dios me empezaba a dar muchas visiones, muchas visiones, muchas visiones. Visiones de mis hermanos, visiones de todo el mundo, visiones de personas que yo conocía, visiones de mis padres, visiones de pueblo entero, de iglesias enteras, tanto católicas, tanto otras denominaciones. Y Dios me empezó a decir, mira, desde ese fuego, a ese fuego van mis iglesias, a ese fuego va mi pueblo. Y yo duré así tres meses completos. Yo estuve entre la vida y la muerte. Era ya nada más que mi esposo me levantaba. Yo ya no comía, yo no comía, yo no bebía. A lo mejor tal vez Dios quería que estuviera yo en ese ayuno para poder resistir y aguantar todas esas visiones. Porque fueron tres meses completos. Yo empecé en noviembre y terminé hasta los últimos de enero en esas visiones. Pero sucesivamente, cada día, cada día, cada día, cada día, yo sabía que ya al acostarme iba a ser una visión y otra visión y otra visión. Era un fuego, era un fuego tremendo. Era un fuego tremendo. Llegué a estar en un peso de 80 libras. Porque yo ya no comía nada, yo no bebía nada. ¿Por qué? Porque estaba tres meses en ayuno, en oración y en esas visiones. Era algo fuerte, era algo fuerte. Ok, todo eso, Dios me mostró, es el pecado de mi pueblo. Si mi pueblo no se convierte, es donde va. Fuego eterno al rechinar de dientes, al fuego que no se termina, al fuego que no se acaba. ¿Por qué, Señor? Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Y yo decía, Señor, ¿por qué no revelas esto que me está revelando a mí a personas que cometen tanto pecado? Para que esas personitas se conviertan. Y Él me decía, si tú no hablas, las piedras hablarán. Pero yo decía, Señor, ¿pero dónde yo voy a hablar? Desgraciadamente ahorita las iglesias católicas nos están quitando el derecho de hablar de la gracia de Dios. De hablar de la misericordia de Dios. De hablar de los dones de Dios. De hablar de los dones del Espíritu Santo. Y decía yo, ¿dónde voy a hablar? ¿A dónde voy a hablar? Entonces me dice una personita que me conoce de hace bastante tiempo. Hermanita, hay un hermanito que ahí da en el testimonio. Del testimonio ahí trae mucho usted. ¿Por qué no lo da ahí? Y yo decía, va a haber un día, va a haber un día. Y como era como que sí, como que no. Pero yo más quiero invitar al pueblo. Conviértanse. Conviértanse. Ya no hay tiempo. Hay muchas personas que me dicen, después, hermanita. No, no. Desde después están llenos los pantiones. Es ahorita. Es ahorita. Porque yo he estado entre la vida y la muerte. Y gracias a Dios estoy aquí. He pasado por cáncer en dos etapas. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Para dar testimonio de que Dios me tiene viva. Sin quimioterapia. Sin radiaciones. Y aquí me tiene Dios. He vivido los estroques, le llaman, o derrames cerebrales. Y aquí estoy. Hoy, a mis 50 años, aquí estoy. Para la gloria de Dios. 14 años tengo en el camino de Dios. Estoy llena de Dios. Entre más me consagro a María, más dones me da. Yo le pido a mi Dios, Señor, regálame este don. Me lo da. Señor, yo necesito esto. Porque necesito ayudar al pueblo en oración. Me lo da. Yo necesito hablar con personas que están enfermitas de esto. Dios me lo revela. Empiezo a orar con personas de California. Y les digo, hermanita, haga esto. Porque esta persona trae esto. Y por teléfono, Dios, en ese momento que estamos haciendo oración por teléfono, con esas personitas, Dios me revela lo que esas personitas tienen que hacer con los enfermitos. Y se sanan esas personitas. Cuando voy a los hospitales y hay personitas en coma, hacemos oración. Y esas personitas se levantan. Es algo tan grande. Es un Dios tan grande, tan misericordioso. Pero también quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque la misericordia es grande. El amor es grande. Es algo tan hermoso. Y es cada día estás viendo. Cada día es como que vas escalando. Cada día Él mete, mete. Empiezas a hacer cuestas. Empiezas en visiones, en visiones, en visiones, en visiones. Y ahí te revela. Igual te revela el pecado del pueblo. Igual te revela el pecado de tu familia. Igual te revela lo que Él quiere. Entonces yo invito al pueblo, acérquense a Dios. Ya no hay tiempo. Como les digo, ya no hay tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Hay mucho dolor. Hay mucho sufrimiento. Hay mucho pecado. Hay mucha enfermedad. Nuestros hijos se los está robando el mundo. Tenemos que levantarnos en gloria y victoria para darle la gloria a Él. Tenemos que levantarnos en oración por nuestros hijos, por el mundo entero, por los sacerdotes. Desgraciadamente los sacerdotes están terminando. Y nosotros estamos callados. No, ya tenemos que levantar la voz y decir, sí, Señor, he aquí, mándame a mí. Y cada vez que nosotros decimos, sí, Señor, he aquí, mándame a mí, Dios te escala, te lleva escalando, 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 escalando. Aquí llegas a un momento en que ves tanta grandeza de Dios que te quedas como diciendo, Señor, pero cómo le das tanto a este gusanito podridito. Porque es lo que yo me siento, un gusanito podridito, pero lleno de la gracia de Dios, lleno del amor de Dios, lleno del amor de María Santísima, porque sé que María Santísima está ahí. Y entre más clama María Santísima y entre más me consagro a María Santísima, más me lleva la Santísima Trinidad. Y cuando yo le digo, Señor, vacíame de mí y lléname de ti, Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas. Y yo le invito al pueblo, les voy a decir, los invito, acérquense a Dios, clamen a Dios, clamen a María Santísima. María Santísima lo lleva al Padre, lo lleva al Hijo, lo lleva a la Santísima Trinidad. Ya no más mundo, no viva, no hagan que Dios les ponga lo que me ha puesto a mí. Estar entre la vida y la muerte una y otra vez. Y me ha dado la oportunidad de levantarme, sí, pero igual me ha puesto entre la vida y la muerte, no nada más de las enfermedades, del pecado, de ver el pecado del pueblo. Y decir, mira cómo mi pueblo me está ofendiendo. Mira dónde van. Al fuego. A rechinar de dientes. Donde no hay salida. Donde muchas personas caen en la boca del infierno. No es un día, no son dos días. Esos tres meses que yo duré en ese fuego eterno, para mí fue años. Pues, señor, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? Le doy gracias a mi Dios y gracias a María Santísima porque en el día estaba bien. Pero en la noche era el rechinar de dientes. Era el fuego. Y yo lo estaba viviendo por el pecado del pueblo, porque Dios quería que diera testimonio de adónde vamos. Sí, Dios es grande, Dios es misericordia, Dios es amor. Pero ¿y el pecado? Tenemos que pagarlo. Y Dios es tan grande y tan misericordioso que ahorita estamos a tiempo. Estamos a tiempo de ir a una iglesia y decirle a un sacerdote, sacerdote, yo pequé, he pecado mucho, he mentido mucho, he abusado, he robado, he golpeado. ¿Cómo comienza usted ese mundo de oscuridad de la prostitución? Coméntenos con detalle, hermano. Yo empiezo en ese mundo de la prostitución porque el papá de mis hijos nunca se hizo cargo de mis hijos. Nunca se hizo cargo de mis hijos, yo no tenía para darles el alimento a mis hijos. Y yo a ellos los vestía con pura ropita de garajes, de yarditas. Y ya no me quedó otra, ya no me quedó otra. Empecé a trabajar duramente, pero ya no podía. Yo era madre y padre para mis hijos. Entonces, yo le pedía perdón a Dios, ¿sí? Porque yo sabía que había un Dios. Entonces, el papá de mis hijos me empieza a llevar al mundo. Me empieza a jalar al mundo. Y él sabía por dónde andaba. A él no le importaba. Él me empieza a llevar a bailes, al mundo, a la oscuridad. Y a mí ya se me hizo fácil meterme a la prostitución. Ya no era una vez. Era una vez, otra vez, otra vez, sucesivamente. El pecado, desgraciadamente, te lleva a cometer más pecado. Cometes un pecado ahorita, mañana estás cometiendo otro más grande. Mañana otro más grande. Ok, el pecado es pecado, pero la conciencia te habla. Y sabes que estás ofendiendo a Dios. Y esa fue mi historia, o sea, de la prostitución. Pero gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, que me hizo entrar en esas tinieblas. Que me hizo ver el pecado. Para yo pedirle otra oportunidad de vida. Ahí fue donde entré a esas tinieblas. Ahí fue donde me mostró el pecado. Pero cuando yo le dije, Señor, dame otra oportunidad, si esta es mi muerte, y me la dio. Y ahí empezó mi conversión. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en ese mundo, hermana? Ay, hermanito. Como siete años en ese mundo de perdición. Amén. Cuéntenos ahora cómo es que se manifiesta lo de las enfermedades. ¿Qué pasó con usted? Cuando empiezo yo en el camino de Dios, el papá de mis hijos abusa de mí. Tuve, salí embarazada, tuve un varoncito, que para la gloria de Dios, tengo profecías de él, que va a ser sacerdote. Dios quiera, y sí, tuve ese varoncito, y ahí pasa todo lo que es la etapa del abrazo, y después me dicen, allá estaba yo en el camino de Dios, y ahí me dicen, Gloria, tienes el virus del cáncer. No te quisimos decir, porque estabas en una depresión tremenda, en una depresión profunda, y tienes el virus del cáncer. Naciendo el niño, te vamos a hacer quimioterapias, pero desgraciadamente, cuando me empiezan a hacer oración, las hermanitas de la iglesia me dicen, Gloria, Dios no quiere quimioterapias. Gloria, Dios no quiere radiación. Gloria, Dios quiere un testimonio vivo. Quiere un testimonio vivo. Dios te va a sanar. Por él te va a sanar cuando él quiera. Por medio de ese cáncer, él te está purificando, te va a purificar. Y así fue, hermanito. Cuando yo le digo a la especialista, a la especialista de Mimi, le digo, doctora, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Yo me sentía en esa oscuridad del cáncer, ¿qué voy a hacer? Nada más, me acuerdo que me empiezan a hacer biopsias, sonogramas, biopsias, sonogramas, empezaba a ver células, y células, y células, y células. Me dio lo que viene siendo la leukemia, y empezaba a ver células entre más, más, y entre más, 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 y llegué a 88 libras. Y era ya, como ya no poder aguantar más. Pero me levanté en gloria y en victoria, y yo le dije, esa enfermedad, no sabes con quién te metiste. Dios está conmigo. En ese momento Dios me revela. Somos dos. Somos tú y yo. Yo te voy a sacar de ese cáncer, pero no quiero radiación, no quiero quimioterapia, quiero un testimonio vivo. Y para la gloria de Dios, todo un año luché con ese cáncer, y al año me levanta mi Dios. Y yo le reclamo a mi Dios, porque Él me dice, ese cáncer te va a purificar. Y cuando pasa ese cáncer, le digo, eres un mentiroso. Todavía le reclamé a Dios. Le dije, eres un mentiroso, ¿por qué me dijiste que me ibas a purificar cuando me diste ese cáncer por un año? Y después, se viene otra etapa, otro año de cáncer. Para la gloria de Dios, me hacen oración y me dicen, me dicen en la iglesia, personitas que no me conocían, le dicen a este predicador que me hizo oración, hermanito, hay una personita aquí que tiene cáncer y que Dios la acaba de sanar. Y para la gloria de Dios, voy al hospital, tenía la operación una, me hicieron la oración como un lunes, tenía la operación para la siguiente semana, para que me hicieran la operación de cáncer, porque yo no me pudieron dar quimioterapia, no me pudieron dar radiación por el peso, por 88 libras. Mataban mis células. Entonces, empieza el doctor a cortar, a quemar, a cortar, a quemar, a cortar, a quemar. Yo no me explicaba por qué, cuando ya tenía todos los papeles del cáncer. Entonces, miraba que sacaba pedacitos de carne, los metía en frasquitos, y los mando a analizar, y después me hablan. Y me dicen, Gloria, otra vez quiere verte la doctora, la especialista de cáncer te quiere ver. Y empiezo a vivir, es otra etapa, es otra etapa de cáncer, la empiezo a vivir. Es cuando yo le dije, ¿por qué me sacaste de ese cáncer? Fueron dos etapas. Y para la gloria de Dios, aquí estoy. Ni radiación, ni quimioterapia. Y después, cuando ya me operan, mandan todo al laboratorio, y dicen, Gloria, no hay cáncer. No hay cáncer. El cáncer había desaparecido. ¿Cuáles fueron las visiones más fuertes que ha tenido? Hay una visión que me dio, que en cuanto yo me acuesto, esa visión, yo la empiezo a ver, nada más la acosté. Y estaba acostada, le dije a mi hija, mami, me voy a acostar, no sé qué está pasando, me sentí inquieta. Y estaba simplemente mirando una canción, estaba escuchando una canción. Yo empiezo a verme en mi cuerpo una, fue una culebra. Era una culebra, era una culebra inmensa. Era una culebra inmensa, era entre agrisada y verdiosa. Y era mitad dragón y mitad culebra. Y se enredaba en mi cuerpo. Y empiezo yo a ver esa visión, y le dije yo, adiós, Señor. Señor, ¿qué es esto? Y me dice Dios, el pecado de la televisión. Y era una culebra que se enredó en mi cuerpo. Y yo me quedé, oh, Dios mío, pero ¿cómo el pecado de la televisión? O sea, es una canción que yo estoy escuchando. Pero Dios me reveló, el pecado de la televisión. Y ahora, yo digo, Señor, el pecado de la televisión. Pero ahora me dice, Señor, el pecado de los jóvenes. ¿A dónde van los jóvenes? Desgraciadamente, como madre, nos estamos aventando a las llamas del infierno. Esas madres, yo me quiero dar este consejo. Esas madres que me están escuchando, levántense. En gloria y en victoria. Las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, hay Rosario a María. Por sus jóvenes, por sus hijos, por el mundo entero. ¿Cuántos jovencitos se nos están yendo al mundo? ¿Cuántos jovencitos se nos están yendo al infierno? Están cayendo en garras del enemigo por culpa de nosotros, como madres que no nos levantamos en gloria y en victoria. A orar por nuestros jóvenes, por el mundo entero. No nada más por los de nosotros, por todos. Porque desgraciadamente hay muchas madres que no nos levantamos para hacer oración por nuestros hijos. No nada más por los de nosotros, levántense. Entréjense los a María. El mundo no los está robando. Pero cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir tu mujer al mundo? ¿Qué le vas a decir a Dios? El mundo me robó a mis hijos. Porque yo no estaba con ellos. Porque yo me iba con las amigas. Porque yo me iba a los bailes. Porque yo me iba a los pares. ¡No! Los pares no te traen nada bueno. El Facebook no te trae nada bueno. No, el Facebook te trae el divorcio. Te trae la separación de tus hijos. Te mete a las tinieblas. Y ahora yo te digo, mujer, tú decide. Ahora yo te digo, hombre, tú decide. Dios nos hace libres, sí. Nos hace con libre albedrío. Pero nos hace con conciencia para saber bien. ¿A dónde quieres ir tú, mujer? ¿A dónde quieres ir tú, hombre? Pregúntate. Examínate. Pide la gracia de Dios. Pide la gracia de la Santísima Trinidad. Pide la gracia de María. María está ahí. Conságrate, María. Y vas a ver la grandeza de María. ¿Cómo nos lleva el Padre? ¿Cómo nos lleva el Hijo? ¿Cómo nos lleva la Santísima Trinidad? Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo que perder. Es ahorita. Porque después será demasiado tarde. ¡Gracias por ver el Hijo! La Sagina Trinidad. ¡Gracias por ver el Hijo! ¡Gracias por ver el Hijo! ¡Gracias por ver el Hijo! Gracias.